Oye amor, dame alcohol, estoy perdiendo el control Por favor, dame alcohol, para curar el dolor Oye amor, dame alcohol, estoy perdiendo el control Por favor, dame alcohol, dame, dame, dame alcohol Oye amor, dame alcohol, estoy perdiendo el control Por favor, dame alcohol, para curar el dolor Oye amor, dame alcohol, estoy perdiendo el control Por favor, dame alcohol, dame, dame, dame alcohol Oye amor, no sé si tu locura me absorbió Tuve ganas de llorar, pero el tiempo no me dejó Dime que demonios hago aquí si no hay una razón Me convierto en otro cuando salgo de mi habitación El dinero no me hace feliz, pero quiero un millón Ir al cajero y regresar a sentarme en el sillón Mi vida se torna trágica y no entiendo la cuestión Bueno sí, por eso seguiré siendo un perdedor Algún día todo será distinto, eso pienso yo Los mismos problemas y aún así no encuentro solución Estoy entre la mierda porque siento que encajo bien Solo por ti cambiaría, pero volveré al mismo error Desde aquella noche no siento nada y perdí color Necesito estar mal para poder escribir mejor No quiero el primer lugar ni estar en la cima del top Todo me sabe mejor con depresión Juega con mi corazón Oye amor, tu curas este dolor Mentiras que se transforman en un amargo sabor Recuerdo que en mis amaneceres ya no sale el sol Dime quien demonios soy porque mi cassette se borró Camino por mi ciudad mientras respiro puro smoke Sigo siendo nadie y me siento como estrella de rock Si algún día me olvidas no será difícil recordarme Porque fui el que no tuvo nada y su vida disfrutó Oye amor, dame alcohol, estoy perdiendo el control Por favor, dame alcohol para curar el dolor Oye amor, dame alcohol, estoy perdiendo el control Por favor, dame alcohol, dame, dame, dame alcohol Oye amor, dame alcohol, estoy perdiendo el control Por favor, dame alcohol para curar el dolor Oye amor, dame alcohol, estoy perdiendo el control Por favor, dame alcohol, dame, dame, dame alcohol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.